Hola pilotos, prepárense para disfrutar del nuevo contenido de guarros en el canal de Turbo Commander Arrasa, arrasco con Turbo Commander Hola que tal chicos, hola a todos, les saluda su compa y amigo Turbo Commander Que onda mi brodis, aquí estamos nuevamente con otro video mas para el canal En esta ocasión, quiero ver si puedo conseguir a Serafín O ya de pérdice a su piloto O otras cosas que estén buenas en el cofre dorado Esta vez, tengo 12K de llaves doraditas Quiero desapar cada casilla, a ver que me da Cada casilla vale 300 monedas De esas 300 monedas, tiene que valer la pena a la hora de abrir una En esta parte he estado checando en el numero 2 Dice, cada casilla contiene una recompensa Abre 5 en la linea horizontal Para conseguir un cofre, el botín raro O bien un tablero completo de 25 celdas Para llevarte un cofre de botín legendario Wow, eso me llama mucho la intención Así que voy a abrir en modo horizontal Deseenme mucha suerte mis bros, espero que consigue a Serafín Ya que Pizodon no me lo pudo dar No me lo pudo dar si no quedo quiso Porque no llegué al rango oro Si hubiera llegado al rango oro me lo hubiera regalado Pero como no lo llegué, ni a la mitad llegué Pues no me queda otra que conseguirlo de esta forma Para traer nuevos contenidos al canal Bueno vamos a comenzar mis brodis A destapar la primera casilla A ver que nos toca Vamos a ver Venga, venga, venga A ver que nos trae Bien Mil piezas de la nave Con esta de mil piezas puedo llevar a la nave Ya está al tope Ya solamente le faltaba un nivel No está nada malo Ok, vamos a seguir destapando Un lanter, excelente Bueno, ya lo tengo estas armas Pero lo voy a vender para conseguir más plata Lo que necesito es más plata para mejorar las nuevas armas Como Jame La mace La cut girl Para mejorarlos hasta el tope Ok Vamos a ver Destapando esta a ver que pasa Ok Otra vez estas armas cegadoras Muy bien El cofre raro Ahí va Vamos a ver el cofre raro Abrir el cofre raro Que tiene el cofre raro Wow Un scavenger handle Damn Se puede decir que esto fue gratis Ok Vamos a seguir abriendo en modo horizontal No sé si todos sabían esto Mis bros Muchos destapan en cualquier lado de las casillas Y la tirada no es así Es abrirlo en modo horizontal Ok, vamos a seguir abriendo En la parte de arriba Vamos a ver Vamos a ver que nos tiene Epic Sonic Bien Un módulo Onslawn Reactor Siguiente tirada Vamos a ver Ok De la nave Pues ya tengo Ya está full la nave Así que No hace falta Pegar grito Hasta podemos conseguir otra nave Pero no, no, no Así está bien Ok Pantagruel La siguiente tirada A ver que nos trae Epic Sonic Bien Solamente de nave Ok El cofre raro Vamos a ver que nos trae El cofre raro Vamos a abrir el cofre raro A ver que nos tiene Ok Escavenger Dazzler Muy bien Ok La siguiente tirada Va en el medio Vamos a ver que nos da Epic Sonic Todo ya está programado Todo lo que va a dar Epic Sonic Si me lo voy a ganar Me lo voy a ganar Y si no, no Ok Deo Este módulo Está buenísimo Aumenta tanto la durabilidad Como el daño del titán Durabilidad extra 1% Y da Daños adicionales 1% El módulo Grand Balance Reactor Este módulo Es buenísimo Ok La siguiente tirada Gargantúa Excelente Siguiente tirada Vamos No se tarda Epic Sonic Porque se tarda mucho En regalar las cosas Ni que me lo dieras De a gratis Ok Bien Ya casi conseguimos La otra nave Cofre raro Vamos a ver Que nos tiene Cofre raro Vamos a ver Que hay En el cofre raro Wow Mil piezas de componente Verde Demasiado Y ahora Que voy a hacer Con estas piezas De De componente O piezas Para la nave Que puedo hacer Con eso Ok Vamos a seguir Abriendo Otro módulo Oslar Reactor Ya tengo como 3 Ok Vamos a ver Que tiene por acá Gargantúa Siguiente tirada Oslar Reactor Otra vez Verde La verdad Que este módulo Si vale la pena Mejorarlo Y primeramente Tenerlo Y la siguiente Es mejorarlo Hasta el tope Si ayuda demasiado Ese módulo Ok Vamos a ver Que nos tiene por acá Nos tiene que traer Algo bueno Gargantúa El cofre raro A ver Vamos a ver Que nos trae El cofre raro Abrir Se esta tardando mucho Escabella Hemdol Otra vez Ya tenemos Dos de esos Titanes Ok Otra vez Se tarda mucho Se tarda mucho En darlo Oslar Reactor Wow Cuanto módulo Tiene que caer algo Tiene que caer algo Si no cae nada Pues Cuál es el chiste Ok La siguiente tirada Muy bien Otro módulo Grand Balance Reactor Siguiente tirada Oslar Reactor Otra vez Que rayos Pasa Pixonic No mames Que son estas mamadas Mira nomas De estas nuevas armas Ok Vamos a ver Abrir El cofre legendario Vamos a ver Que nos trae El cofre legendario Ahí tiene que caer Algo bueno Estoy cruzando Los dedos Espero que me toque Algo bueno Y cae Hombre Yo emocionado Que iba a conseguir A serafín Ok Vamos a abrir El cofre raro Un gravity Amplifier Una torreta Para la nave Ok Vamos a seguir abriendo Ahora vamos a abrirlo Al revés Vamos a ver Que nos toca Ahí va la siguiente tirada Oslar Reactor Oslar Reactor Oslar Reactor Se tarda mucho en darlo Grand Ballant Reactor Bien Ese módulo Si me esta gustando Oslar Reactor Se tarda mucho en dar los premios Oslar Reactor Ya esta Ustedes se van a aprender El nombre de Oslar Reactor Ok Vamos a abrir El cofre raro Gravity Amplifier Ok La siguiente tirada En esta parte Le vamos a dar Bien Si estan buenos Los premios Estan buenisimos Los premios El cofre dorado Esta buenisimo Vamos No te tardes Pixonic Pantagruel Excelente Bueno Abriendo las casillas Definitivamente Que no va a tocar Nada De lo que es Con el tema Del robot Serafín O su piloto Tiene que Llegar hasta el tope Para abrir El cofre legendario De lo contrario No No se puede conseguir Mucho menos En el cofre raro En el cofre raro 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 Otra torreta Ok Vamos a abrir En esta parte Vamos Por que te tardas Oslar reactor No manches Cuantos módulos Oslar reactor Y ahorita lo van a ver Mis bros Que voy a hacer Con esos módulos Vamos a ver La siguiente tirada Lanter Las cegadoras Las van a nerfear Y es por eso Que les están dando Muy fácil Verde Miren nomás Cuanta cantidad De Piezas Tengo Del Nord Light De la nave Nord Light Ok Cofre raro Vamos a ver Que nos da El cofre raro Otra Otra torreta Ok Nos queda Dos tiradas Más Pantorrel Dazzler Bueno Así nomás Quedó Mi bros Ustedes que piensan Mi bros Si valió la pena Abrir Tanta cantidad De casillas Si no me tocó Ni siquiera El serafín Ni su piloto Solamente Me gané Una de las Nuevas armas Dicay Es lo único En fin Ahorita vamos a ver Que vamos a hacer Con los módulos Con tantos módulos Que me gané Módulos Aquí está Por esta parte Tengo Diez módulos Mira nomás Cuatro módulos Ok Ahí están Los diez módulos Esto es lo que pasó Con tantos módulos De este tengo tres No pienso venderlos A lo mejor Puede hacer que Lo equipe A mi titán Vamos a cambiar De titán Vamos a A vender A este titán Vendido Chiquita de titán Vendido Ok Ahora vamos a Ir en armas Vamos a Venderlos Treinta y cinco Milloncitos Ok En lanter Treinta y tres Milloncitos Los setecientos Millones De plata En realidad No es nada Mis bros En estos tiempos Para mejorar Un robot Más o menos Eso se gasta Desde el Una MK1 Hasta el MK3 Esta arma Vamos a ver Vamos a venderlo Ya que si pegamos A los Ochocientos Millones Creo que Eso va a ser Todo por hoy Porque Bueno En esta parte Vamos a ver Ok Creo que Esto si se va También Cinco De estas Armas Rayos 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 Alguien Entro a la cuenta A aventarse Unas partidas Bueno mis bros Este fue el video De hoy Espero que les haya gustado Y si es así Dejar su suculento Like Por lo menos Llegamos a los 800 millones De plata Lo sentimos Actualmente Tu cuenta Se esta usando En otro dispositivo No queda de otra Que salir del juego Sale mis bros Se me cuida mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau